Aquí nos dicen, arrastra los deslizadores, y después nos dicen, ¿qué deslizador crea copias a escala de la figura? Bueno, vamos a explorar esto un poco. Cada uno de estos deslizadores cambian la figura de diferentes formas, entonces, esta es la figura B. Si dejamos el deslizador en el inicio, podemos ver que el ancho es un poco más grande que la altura. Bueno, esto es lo que observo a simple vista, no conocemos los números exactos, entonces, para crear una copia a escala, más bien necesitamos escalar todos los lados al mismo tiempo, porque queremos escalar por el mismo factor, pero conforme arrastramos el deslizador, podemos ver que solamente escala el ancho, no la altura, por lo tanto, este deslizador para la figura B no crea copias a escala, solamente incrementa el largo y no el ancho, mientras que en la figura A podemos ver que se incrementa tanto el largo como el ancho, por lo tanto, podemos decir que es una copia a escala. Por ejemplo, esa se ve como una copia a escala de esto, que a su vez es una copia a escala de esto, que a su vez es una copia a escala de esto, que es la figura original, mientras que esta no es una copia a escala de esto. Hagamos otro ejemplo. Nuevamente nos dicen, arrastra los deslizadores, y después, ¿qué deslizador crea copias a escala de la figura? Bueno, vamos con la figura A. Aquí podemos ver que estamos escalando el largo y el ancho por el mismo factor, así que parece ser que el deslizador A crea copias a escala de la figura, mientras que en el caso B, ahora solo escalamos la altura, pero no el ancho, así que no creamos copias a escala de nuestra figura original. Aquí solamente se incrementa su altura, pero no su ancho. Nos vemos en otro video.